¿Cómo con Rafa Chumbi? Enhorabuena por la victoria. Bueno, muchas gracias. La verdad que hemos empezado muy bien. Creo que al final hemos visto una facilidad para llegar a portería, que hemos cogido una confianza excesiva y nos ha costado que nos empaten a dos y al final nos ha costado sacar el partido que parecía que estaba hecho en la primera parte, que lo podíamos haber matado y al final hemos ganado, que es lo importante, tres puntos y empezar sumando, que es lo principal. ¿Habéis confiado con esa diferencia de 2-0? Sí, ya no es la diferencia, ya que nos hemos visto, por parte del juego, nos hemos visto muy superiores. Yo he tenido dos o tres ocasiones seguidas, luego Carlos, hemos tenido muchas ocasiones y yo creo que al final nos ha costado eso. El fallar, fallar, al final te condenan. Sí que es verdad que luego, pues mira, metes el tercero, ganas y ya te olvidas. Mejor aprender ganando. Un partido un poquito raro, ¿no? Resultado, llegan tarde también con la vereda del Autocam, un poquito todo raro. Sí, porque nosotros, bueno, estábamos aquí a las 6 de la tarde ya, 6 y 10 o así, y al final pues te cuesta, ¿no? Porque llegas al vestuario, el primer partido de liga, ansioso por jugar, ellos llegan tarde, al final le dan vuelta, pero bueno, nos hemos centrado en jugar bien, ganar y es lo que hemos hecho. ¿La decisión olvidada, Rafa? Sí, por supuesto, era una pequeña micro rotura. Al final se ha demorado el que pueda empezar con el equipo por la falta de efectivos arriba, que Manu llegó tarde y al final pues el equipo estaba para hoy, estaba sin delantero en esas fechas. Los dos primeros de muchos más, ¿no? Sí, esperemos que sí, contentos por los dos goles, sobre todo por la victoria y que sean los dos primeros de muchos. La última, empieza el Tourmalet, Murcia y Merida. Bueno, partidos difíciles como hoy, hoy nos hemos enfrentado a un equipo que dicen que va a luchar por la permanencia, luego nos vamos a enfrentar a dos que van a luchar por estar arriba. Bueno, el Murcia tiene más presión que nosotros, es un club histórico, está obligado a estar arriba, nosotros somos un proyecto nuevo, también estamos obligados a estar arriba, pero no tenemos la presión que tienen ellos. Muchas gracias. Vamos a ver.